Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presenta A John Ackerman Virgilio Caballero Miguel Ángel Granados Chapa Y Ricardo Rocha en Encuentro Buenas noches, bienvenido a Encuentro, este programa en que vamos a conversar con usted sobre la coyuntura nacional Está con usted el maestro Miguel Ángel Granados Chapa John, buenas noches Ricardo Rocha Virgilio Caballero Y un servidor, un gusto como siempre John Ackerman John Ackerman, sí, gracias, aquí estamos con ustedes Mire, esta semana ha sido muy activa en términos de la coyuntura nacional Quizás el tema más relevante, de más relieve noticioso Fue este encuentro muy importante entre Javier Sicilia y otras víctimas de esta guerra contra el narcotráfico Por la seguridad pública, como quieran llamarlo Y con Felipe Calderón y su gabinete en pleno Estuvieron presentes, pues casi todo el gabinete El secretario de educación, de seguridad pública, la procuradora El desarrollo social, la primera dama, Margarita Zavala Ahí estuvieron todos, ¿no? Y fue un encuentro que se desarrolló durante tres horas Fue un diálogo, intercambio muy interesante En que ya han empezado a aflorar una diversidad de puntos de vista De análisis, de evaluación de este encuentro Miguel Ángel, no sé, ¿qué opinión te merece este encuentro? Yo creo que ha sido una adecuada culminación de una etapa Del movimiento por la paz con justicia y dignidad Que se constituyó en torno de Javier Sicilia A raíz del asesinato de su hijo Yo creo que significa varias cosas importantes para el país Por un lado, el que se forzó un encuentro Con uno de los poderes que más renuente ha sido Al diálogo verdadero con los ciudadanos El presidente Calderón, desde el año pasado Ha pretendido Que dialoga con los ciudadanos en materia de seguridad Pero han sido encuentros Donde el público podría gritar como en el box Tongo, tongo, porque hay una trampa ahí Porque están arregladas Light Light en el mejor de los casos Esta vez no hubo un encuentro arreglado Esta vez acudieron las víctimas Y deudos de víctimas Que el movimiento interlocutor del presidente Decidió que acudieran Y no se siguió un guión Y el presidente no interrumpió A sus dialogantes Cuando le plació Tuvo que escuchar Y a veces hubo increpaciones Severas, importantes El presidente salió varias veces de su lugar Que también es un acto exterior, gestual Importante Para establecer lo que debe ocurrir en una república En una república El presidente y los funcionarios Son ciudadanos iguales al resto Temporalmente investidos de poder No están por encima Ni deben estar distantes De los ciudadanos Todo esto Como En la escenografía, digamos Adquiere un relieve Porque indica una Imposición De una porción de la sociedad civil Al gobierno El propio Javier Sicilia Ahí sí se escurrió el presidente Pretendió Hacerlo pedir perdón El presidente no pidió perdón Reconoció la necesidad Pero le faltó culminar su razonamiento Con una enfática Solicitud de perdón Pero luego Javier Sicilia También le impuso el ritmo A seguir después del encuentro Porque uno de los riesgos de ese encuentro Era que ahí terminara Que el movimiento Se sintiera satisfecho Con el diálogo con el diálogo con el presidente Y ya Javier Sicilia le dijo Bueno, vamos a Vamos a Emplazarlo Emplazó al presidente Para que dentro de tres meses Hay una nueva reunión Y en el entretanto Se integre Una comisión de seguimiento Que le dé sentido al sentimiento A la conmoción emocional Que ahí se produjo Ya hubiera sido útil En un país tan desazonado Tan Por un lado Y tan inerte En otro sentido Tan inconmovible Ya hubiera tenido sentido La Remesón Sentimental Que ahí se produjo Pero lo tendrá En mayor medida Si a esa Emoción Que ahí afloró Le siguen cosas Prácticas Reales Incluidas Por supuesto Una modificación De la estrategia Militar Contra la Inseguridad Muy bien Ricardo ¿Estás de acuerdo Con lo que señala Miguel Ángel Sobre este tema? Sí Este Casi siempre Estamos de acuerdo Pero más que abundar En lo que ya expresó Muy bien Miguel Ángel Yo añadiría nada más Que como muchas cosas Que nos pasan en este país Otra vez estamos Ante una paradoja Por un lado Creo que Hay Un avance En cuanto a que El presidente Entienda de una vez por todas Que no se trata De estar contra él Ni contra su administración Se le dijo muy claramente Que a nadie Se le puede ocurrir Que esté En una guerra Contra los criminales Lo que se está cuestionando Desde hace mucho tiempo Es la estrategia Que él ha seguido O la falta de una estrategia Se lo dijo muy claramente Sicilia Como hace una guerra Cuando tiene un pudrimiento De todas las instituciones Oficiales Que tienen que ver Con estos asuntos Tanto de aparatos Militares Como de justicia Entonces Yo creo que Por el lado Hay un avance Por el otro Quiero Contra mi voluntad Suponer que no va a haber Ningún cambio Ningún cambio importante En materia de De la estrategia De el presidente Calderón En contra del crimen organizado Él así lo dijo No hay ninguna frase Que haga suponer Lo contrario Entonces En este sentido Creo que No hay ninguna Ninguna posibilidad De que cese Esta espiral De violencia Que ocasiona Tantos muertes Tantas muertes Y tanto dolor En tantas familias De México Llegaremos inevitablemente A los 50 mil muertos Por lo menos De acuerdo a como va La curva Del número de muertos Para el 2012 No va a cambiar Un ápice La estrategia Del gobierno Pero Sin duda alguna Estoy de acuerdo En que hay un avance Importante En el sentido De que Haya Una expresión Clara De parte de las víctimas Que haya señalamientos Muy específicos Ojalá Se pueda también Avanzar En el caso De hacer justicia En algunos De los episodios De los casos Muy claros Que ahí se expusieron Y bueno Por lo menos Pues El que El presidente Calderón Tenga muy claro Que no se trata De ninguna Confabulación En contra suya Sino de una expresión Popular Muy legítima Que está cuestionando Desde hace mucho tiempo Su guerra contra el narco Pero sobre todo Sus métodos Muy bien Regilio Los gobernantes No tendrían Por qué Por qué ver Las expresiones De descontento O de desacuerdo De los ciudadanos Como algo Contra ellos Estamos tan acostumbrados A que se comporten Sin ver Y sin escuchar Como nos lo han dicho Que cuando se sientan Como lo hizo ayer Calderón En estos días Con Los Ciudadanos Que protestan A escuchar Sus demandas ¿No? Y sus protestas Parece que estamos Realmente ante un hecho Extraordinario Y lo estamos Porque Ese hieratismo Esa Ultra Formalidad Con la que se Desenvuelven Los actos políticos En México Ayer se vio rota Por una Especie De soltura En la manera De hablarse Y de tratarse No desde el principio Al principio Estábamos En lo mismo De siempre Por acá Los gobernantes El Estado Y por allá Los ciudadanos Y por allá Los ciudadanos Un poco expectantes Y hasta un tanto Tímidos Pero eso se fue rompiendo Y es un hecho importante Que revela Entre otras cosas Que tenemos derecho De los ciudadanos A ser escuchados Y que tenemos derecho De decirle cara a cara A los gobernantes Las cosas Como son En ese encuentro Ocurrió eso Se dijeron Las cosas como son Y Calderón Tuvo que escuchar Lo que le costaba Mucho trabajo Escuchar De parte de voces Auténticas Las de los deudos De las víctimas Y las de las víctimas Mismas Yo creo que En ese sentido Desde el punto de vista Ético y moral El encuentro Representó Una ganancia Para todos La buena voluntad Sobre todo De Javier Sicilia Su espíritu Fraternal Religioso En el mejor sentido De la palabra Tuvo incluso Expresiones Que iban más allá De lo que De lo que Podría esperarse Por ejemplo Entregarle el escapulario Al presidente Y un rosario Que alguien En la caravana Una mujer Dijo Le mandó al presidente Por conducto De Javier Sicilia Se para el presidente Y Javier Se quita el escapulario Y se lo pone En fin Habrá a quien Le parezca Esto excesivo A mi aparece Un acto De acercamiento Entre personas El presidente Es una persona No digamos Javier Y por lo tanto Se puede dar Incluso Este tipo De relación Momentánea Que ayude A dialogar Ahora Si el diálogo No se resuelve En planteamientos Políticos De fondo Entonces Si Hay que considerar Las cosas También Desde ese ángulo Gracias Virgilio Tenemos que ahorita Ir a corte Y este Creo que vamos a poder Abrir el debate En el siguiente segmento Porque Ricardo Aquí quiere intervenir Y un servidor También tiene Algunos puntos de vistas Que quizás Descrepan Algunos puntos de vistas Entonces Ahorita regresamos Del corte Y seguimos El diálogo Y el debate Elह El debate El debate El debate Gracias.